Otra forma de snapearlo, mira, te vienes aquí arriba, y ahora hago así, placa, placa, todos aquí. Mira, y ahora lo que hago yo es, pongo la copia aquí, ahora, voy para allá, pillo, copia, y todos juntos aquí otra vez. Ya está, magia. Y nos hemos hecho los dos pulls, ¿en cuánto? En 20 segundos. Eh, rezan. Rezamos rezan. Ya que es tiránico. Oh, ya me ha tirado Iron Bark. Ok. Me ha metido Fer. Lol. Al siguiente me tiro la pluma, que me da Bersa. Ahí está, la plumita. Quiera que no, mira, estaba en 50 de Bersa, ¿sabes? Es un 25% de daño reducido con la pluma. No es el mejor trinket, pero me hace la paño. Me hace la paño. En tiránico se empieza con rezan, con B.L. y cuando ha reforzado se empieza por la sacerdotisa, exacto. Te pasa el pull de la izquierda y allí lo revientas. Me tira aquí mi reconstituyente. Y ya está. Y para el siguiente está muerto. Uno, cero. No me mete Fer. Nah. Y muere. Mira, os voy a ir enseñando cómo ennapear los de estos como tanque, ¿vale? Os lo voy a ir enseñando. Mira, aquí estos los puedes ennapear aquí, mira. Te colocas aquí arriba, pegas un saltito, te pones aquí. Y ahora aquí tiras el rayito, mira. Y vienen todos. Y no van a saltar abajo. No van a saltar. Bueno, a no ser que pillen el agro, ¿no? Pero se quedan aquí y no pegan saltos random. Ese es un sitio para ennapearlo. Buenas tardes, chicos, a todos los que están entrando. Ahora aquí. Aquí también hay otro sitio para ennapearlo, mira. Yo me coloco aquí. Vengo aquí. Tiro el rayito. Y vienen todos. Y todos ennapeados. Y ahora, en cuanto mueran, ahora. Pilla esto de aquí. Rayito. Vienen todos. Tienes aquí en target al grande. Que se escapa alguno. Tiras taunt. Y viene a por ti. Debería venir, si no salta. Pero creo que le estoy pillando ahora, ¿no? Bueno, son solamente esos. Yo que se le pongo anillo ahí. Que se pongan en medio y se acabó. Y los tienes napeados súper bien. Y no te molestan. Ahí está. Vamos para arriba. Buenas, Taur. Buenas, chicos. Buenas. Ahora aquí, como vamos con Girish. Voy a estar yo pendiente del Confesor. Para que no tire la cura. Vale. Tengo Bark. Ahora el Stun. Uy, casi. Tenía que haberle tirado un microsegundo antes. Vale, mira, ¿ves? Pendiente del Confesor. Porque como tira la capa esa. Te vas al suelo, amigo. Porque no puedes cortar nada. Son inmunes al corte. Vale, bien. Obelisco. Aquí. Entramos. Ahora, matamos esto por aquí. Yo me lo voy paseando, ¿sabes? Porque como el mago... El mago tenía... Pero no tiene suficiente equipo. Por si tiene la combu, ¿sabes? Por si va con la combustión. Lo voy paseando. Así le pasa el Ignite a todo el mundo. ¿Ves? Mira. Ya va muriendo con el Ignite. Y una vez que esté muerto, pues simplemente subimos la babosita. Así el mago puede seguir pegándole a la babosa. Grande. Y le pasa el daño del Ignite pasivamente a todos. Y ahora me lo llevo. Tiro Town. Por si acaso. Para que venga más rápido. Muchas veces con el monje ni siquiera te hace falta snapearlo. Aquí, si fueras DH, puedes subirte al Candelabro. Pero yo no sé cómo subirme al Candelabro sin ser DH. Ah, mira. Puedo. Ahí se puede. Ya está. ¿Ves? Y viene automáticamente. Si aprendes a snapear los bichos ahorran muchísimo tiempo. Ya pillo aquí grande. La han empezado a pegar ahí. Ven aquí. Vale. El Stun hay justo a tiempo. Pueden congelar ahí. Corta y eso. Mira. Así tenemos espacio para hacer los explosivos. Ahora me tiro la pluma aquí para aguantar un poco más. Y ya está. Me doy el piro. Vale. Tengo Bark. Puedo entrar otra vez. Vamos a esto directamente. Me voy a acercar aquí porque, aunque estamos con Giri, me voy a acercar aquí para que entiendan que vamos a matar a la que sale. Como no estamos comunicando, no hay nada. Así ellos entienden que si lo acerco, quiero decir, oye, no lo... No lo estuneé ni nada. Vamos a matarlo directamente. Vamos a pillar el charquito. Voy a dar la ayuda aquí con Vivificar, ¿no? Sí. Ahora lo dejo aquí como para que entiendan. Oye, ese estunearlo, ¿vale? Por fin. O le tiro yo el Incap, ¿no? Sí. Tengo yo el Incap para tirárselo. Uy, duele un montón, ¿eh? Cuando no se insta-dispelea eso. Vale, entro en charco. Y ya está. Voy a llevármela aquí para hacer este pull mientras. Para aprovechar todo el tiempo que podamos. Ahí está. Mira, hasta me la ha pillado directamente. Me ha visto las intenciones. Me ha visto viniendo para acá y la han pulleado. Porque ya estaban caminando. Han visto ya las intenciones. Vale. Me lo voy llevando. Ahí estamos. Perfecto. Claro, debería hacer guías con todos esos tits de calabozo. Sí. Lo he pensado. Sí, o sea, lo he pensado. Me gustaría hacerlo sí para todas las piedras. Uno para cada piedra. Debería volver a tiempo de Sestrali. Ya vi esto ya por si acaso. Orbes. Vale. Stun aquí. Uy. Que la cámara se equilpea. Ya está. Estos bichos de aquí solamente castean... Ah, que le he pillado al agro. Me ha pillado al agro con la combust, ¿no? Estos bichos de aquí solamente castean dos veces. Mira. Ahora. Voy para allá. Pillo. Copia. Y todos juntos aquí otra vez. Ya está. Magia. Y nos hemos hecho los dos pulls. ¿En cuánto? En... 20 segundos. Te ahorras muchísimo tiempo si sabes ennapearlo. Pero muchísimo, muchísimo. Esto de aquí. Ven aquí. Tú también. Pues o sea, había pensado en hacer una... A lo mejor preparar uno a la semana. De hablando pues de la mamorra, cómo funciona cada pull. Estrategias generales para saber cómo hacerlo. Sí que lo había pensado. De hecho también otra cosa por la que me estaba haciendo un tanque es para también ver cómo se hacen las piedras de otra forma, ¿sabes? Ver también cómo se hacen y entender un poco más cómo va la piedra. ¿Viene por aquí o qué? Sí, está viniendo. Aquí está el asesino. Supongo que ahora el hunter con la bengala. Sacará a los... A los guardias de eso. Como no estamos en chat, se lo voy a señalar en plan... Oye, quiero que me saques eso de ahí. A ver si lo ve. Se lo voy a marcar con más colores. Me está acercando aquí para que... A ver si vienen esos guardias ahí. Madre mía, me están fundiendo. Vale, tengo bark. Ok. Mi batería yo es reconstituyente, pero cómo me ha tirado bark. Eso deberían venir con mi casteo de esto. Ahí vienen, perfecto. Eh... Hunter... Pull... He dicho Hunter... ¡No! ¡Eso no! ¡No, eso no! Eso no era. Eso lo puedo quitar yo con el anillo de paz directamente. ¡Ay, Dios mío! El Inca pa' qué. Ah, eso explota, ¿verdad? Sí. ¡Oh, ha dicho! ¡Oh, vaya! Bueno, yo qué sé. Es lo que tiene, no está por Discord. Es lo que tiene. De verdad. Tengo reconstituyente todavía, eh. No me lo he tirado. Puedo aguantarlo, puedo aguantarlo bien. Vale, tengo bark otra vez. O sea que ni me hace falta reconstituyente. Lo voy a quitar un poco. Quitear un poco porque no me quedan brebajes, ¿sabes? Lo quito un poquito. Y ya está. Vale, pues entramos el obelisco. Directamente, ya está. Ahora nos sobra porcentaje. Pero nos sobra, vamos. Parecido lo he comentado en los fios semanales, pero con una mítica random cada semana. Es mi plan, es mi plan. Sí, tener eso, como otra serie semanal que durará, pues, ¿cuánto? 10, 11 semanas. Que a lo mejor cuando la tenga lista ya sacan la siguiente expansión, ¿no? Pero me gustaría que esto fuese como el prototipo para Shadulan, ¿sabes? Vale, aquí lo tuneo, me doy el piro, que se lo pongo a otra persona. Esos bichitos de ahí, si no tienen a rango al tanque, se lo ponen a la persona que esté más cerca. Así que cuidado con eso. Si sois melee, cuidado. Si no tenéis el parry o evasión o cualquier cosa, os vais a comer el dot. Si no tienen el tanque a rango, esos bichitos le dan al que esté más cerca. Para lo que me gustaría eso, tío. Es que una de las cosas por las que me gustaría que me dices la alfa, la beta, esas cosas, para ir testeando ya cosas, ¿sabes? Intentar buscar, pues eso, todas las formas de hacerlo, todas las rutas, cómo funciona este pool, cómo funciona tal, para ya ir enterado, ¿sabes? Para ya ir enterado. Aquí tengo que estar pendiente de cortar. ¿Me puedo dispelar yo el veneno aquí mismo? Me parece un canteo, la verdad. Me parece un canteo. Estás cayendo a la misma vez, ¿no? Sí. Me quito yo el veneno. Oh, 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 hay que ayudar, ¿eh? Vale, perfecto. Si necesitas, hacemos una petición por 4chan. Estaré bien, chicos, una manifestación. Vamos manifestando para que a Carlos le den la alfa o me den algo, yo qué sé, que me digan hola. Por lo menos, yo qué sé, algo. Algo, no sé. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Un like, que me sigan. Yo qué sé, algo. Me puedo ir dispeleando yo solo el veneno, ¿eh? Qué locura me parece eso. Para ver qué addon tiene se podría saber. Sí, si pones exclamación addons, te lleva un vídeo en el que explico todos los addons que más uso y más recomiendo. Me dispeleo, pillo la bolita, me levanto. Ahora Shroud. Ah, no, no, no tenemos rogue. Don't have rogue. Verdad que no tenemos rogue. Se me ha ido. Pero tenemos Shadow Mel. La peña tiene Shadow Mel, es verdad. Se me olvida, tío. Es que te acostumbré a ser yo el rogue, ¿sabes? Te acostumbré a ser yo el rogue. Y se me va. En fin. Eh, la cámara aquí. ¿Qué le pasa a la cámara? Eh, eh, mira esto. Bugueada la cámara. Ahora, en fin. Bajo. Aquí están. Bajo aquí. Corta aquí rápido para que sepan. Aquí he esperado a que tiren los dos escudos esos, juju. Porque si estuneo el primero, el otro lo va a tirar también. Entonces mejor. No, aunque esté en medio segundo sin recibir daño, mejor te esperas. Y así los tienes de tunear los dos a la vez. Ahora, aquí los separo. Que no me molesten estos. Y listo. Eh, obelisk. Spider. Vamos a hacerlo. Esto creo que lo tiene que pillar a alguien con Shadow Mel, ¿no? Porque yo con el anillo de paz. Sí, lo está pillando. Vale, perfecto. Ahora tira Shadow Mel y se acabó. O fingir muerte. ¡Ha fingido muerte muy pronto! Ha fingido muerte muy pronto. Bah, hostia. Dos marcas. Me voy al suelo. Me voy al suelo. Sí, estos rusos sí que están jugando bien. Voy a morir, voy a morir. Como ya el obelisco está activado, ¿sabes? Muere, muere. O sea, no cure, no cure. Die, die, die. Obelisk is activated. We can enter any portal. Ya está activado. Así que podemos entrar a cualquier portal. ¿Sabes? Ya la araña está activada. Entro en este, por ejemplo, y ya está. Ya la araña está. Ven, mira. Void Weaver, Malthier. Ahí está la araña. Ya, una vez que entras al obelisco, aunque mueras, ya está activada la araña. O sea que... Da igual que alguien muera, lo que sea. ¿Ves? Ahí está esperando. Ahí está esperando. Y ahora simplemente la he atado a un Teo. Me la llevo. Mira. Que venga. Ahí está. Me la llevo aquí lejos. De hecho, la puedo hasta ennapear, ¿no? Para que... ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Corre, corre! Meditación. Que no me pegue eso. ¡Me he caído! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡F! Esto es por intentar ennapearla. Me he tropezado. ¡Chavales, me he tropezado! No pasa nada. Vente. Vamos por arriba. Vamos por arriba. ¿La puedo ennapear otra vez? ¿O me caigo otra vez? ¿Crees que me caigo? ¿O que la ennapeo bien? Ahí está. Ahora sí está perfecto. No me quiero caer. Espérate. Déjame ir despacio. Ahí. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí. Y hasta que muera y que se lo lleve. Hay que hacer esto de aquí, es verdad. Hay que hacer esto de aquí. Faltan a estos packs. ¡Macho! Ahora. Que no llegaba. Ahí me he columpiado mucho, ¿eh? En fin. Ahora dejo la copia aquí, por si acaso me caigo para volver. ¿Sabes? Que no quiero liarla. Y creo que si tiro esto, viene, ¿verdad? ¿Llega al rango? Ah, no, no llega. Pero ahora sí hago así. Rayito. Y todos aquí. No, ha pillado el agro. Ven conmigo, ven conmigo. Ahí. Ahora sí. Hasta que alguien se lleve eso. Ahí está. Y entramos al obelisco. F tropezón. Desde luego, ¿eh? Hace Dark Fury. Y... Tengo que hacerle el tonto todo el rato. Mira. Pong. No me da. Ahora me voy a hacer Dark Fury en dos. Uno. Ahí está. ¿Se me da? Me da. No pasa nada. No pasa nada. Hace Dark Fury. Y mira. Ahora le voy a hacer la 314. Mira, mira. Mira, está aquí. Mira. ¿Ahora me ves? Ahora no me ves. Ah, ¿qué pasó? Magia. Magia con Carlos. Muy divertido esto de pintar y mientras escucha de fondo todo el streaming. Espero que te... Me alegro que te lo estés pasando bien, hombre. Y he dicho, espero que te lo estés pasando bien. Me alegro. Hombre. Ay. Me tira la pluma por pegar más. Yo qué sé. Este boss no hace mucho daño al tanque. Ahora es cuando me voy al suelo. Por bocas. Y la habilidad esa, el Skiewer ese, puedo esquivárselo. O sea que... Si me veo apurado, puedo guardar el Blackout para tener un 100% de esquivar y que no me lo pegue. ¿Sabes? Mira, ahora me lo ha pegado. ¿Ves cómo me sube el Stagger? Pero puedo, digamos, forzar, guardarme el Blackout y así forzar el esquivárselo. Se puede hacer también. No sé de a qué punto es viable, pero... Mira, 180, ¿ves? No me lo pega. Porque tenía 180 de esquivar. Y no me hace el daño. Aquí este boss, si os fijáis, estoy siempre moviéndolo, poquito a poco. Porque las arañas... Parece que no, pero siempre están persiguiendo a la persona, ¿vale? A las personas. Entonces, si poquito a poco tú le vas dando vueltas... Las arañas llegan a un punto y los melee, tanto los melee como los rangers, se ponen detrás de Yasma. Va a llegar a un punto en el que las arañas siempre van a estar a la espalda de Yasma. Y así es muy fácil tener las arañas controladas. Muy, muy fácil. ¿Veis? Si os fijáis, mirad. Todas se acumulan detrás. Porque estamos todos caminando por detrás de Yasma. Va poquito a poco paseándola. ¿Veis? Se acumulan todas detrás de ellas. Vamos, todas. La gran mayoría. ¿Dónde van a hacerlo? ¿Van a hacerlo allí? Ok. Ahí tiene que haberlo movido antes. ¿Ves tú? Ahora lo llevo por aquí. Vamos un poquito a poco caminando para atrás. Y ya está. Y si os fijáis, las arañas siempre se van colocando por detrás. Por lo menos las que están cerca, ¿sabes? Y sabemos que toda esta parte de delante, el camino que yo estoy haciendo, está libre siempre. ¿Veis? Mira. El camino que estamos haciendo siempre está libre. Porque las pasamos por detrás. Siempre las arañas están pasando por detrás. Y muerta. ¿Me saldrá Midas? ¿Me saldrá Midas? Por favor. Por favor. Ha salido un Midas, pero no me ha salido a mí. Eso significa que a mí ya no me puede salir nada. Corrupto. Estrellas del infinito. Pero ¿y yo para qué quiero otra corrupción? Bueno, tiene socket. Tiene socket. Ojo. Tiene socket. No me quejo. No me quejo. No me quejo. No me quejo. No me quejo.